¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo! ¡No tiene la marca! ¡Uy, que Keith va a estar por aquí! Creo que se han desaparecido. Aquí. Déjame ayudarte. ¡Hey! ¡Despite de comportarme como un Pokémon! ¡Uff! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Descubre dónde está la sustancia R! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sigamos! ¡Sigamos la pista! ¡Venga! Aquí no hay nada que ver. Aquí no hay nada que ver. Aquí no hay nada que ver. Bueno, mucho el ratota, pero se ha pirado. ¡Vamos! 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 Mira el ratota con el ratota de Lola. Nació en una isla tropical. Este Pokémon se da un aire a Ratata, pero no es igual. ¿Qué Pokémon será? Ratata. Por lo menos no es igual. Entonces tú también eres un Ratata. Tiene un color más cenizado que el otro y su forma también es un poco distinta. Es decir, que te has perdido y después de mucho merodear has ido a parar aquí. Dice que en la zona por la que merodeaba antes podía encontrar comida más fresca, pero que no cambiaría por nada en el mundo a su nueva amiga. Se lo vi bien contento. ¿Que no ha visto a nadie? Estaba tan absurdo hablando con tu amiga que no has prestado atención a nada más. ¿Que lo paséis muy bien juntos? Oye, pues me alegro. Su amiga, amiga y lo que surja, ¿no? Oye Ratata, ¿podrías decirnos lo que sepas de este lugar? A ver, ¿es el mejor sitio del mundo? Ya será por lo menos. Ah, si lo dices porque hay mucha comida rica y ya somos un amigo nuevo, te entiendo. Por cierto, ¿nos conocemos y algo? No creo que sea el mismo Ratata que encontramos en el puerto, ¿no? ¿Os has visto pasar? ¿En serio? Y dices que han subido al ascensor de ahí atrás. Tenemos que ir tras ellos. Sí, démonos prisas. Vale, esto no parece que puede ir al fondo, ¿verdad? No, no puede ir al fondo. Por aquí detrás de la escalera no hay nada. Absolutamente nada. Pues al ascensor, sí. Era el único camino que había. Vamos a tener cuidado, Tim. ¿De acuerdo? Sí. Oh, mira. Reina de la elegancia, Lapras. ¿Qué es esto? Oh, Brion. De ver, hace los movimientos. Chinchino. Disfrutando de sus vacaciones. Frillis. Camarero estiloso. Un frillis de camarero. Sí, parece un resort. ¿Estamos en un yate? ¿Estamos en el yate que vimos? ¿Ese ratata ha subido al yate que vimos? ¿Al crucero este? Prime Treasure. Es el ratata que quería subir aquí. Y ha conseguido subir. Y este crucero, claro. Este crucero habrá pasado por Alora. Y de eso está el ratata, tal vez, ahí. Esto no es bueno. Si así, tenemos que encontrar a Keith. Y rápidamente. Exacto. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, tío. Cuéntame. A lo mejor alguien ha visto a esos hombres cargando con la caja. Preguntemos por la cubierta. Vale, lo bueno es que aquí ya no vamos de incógnito. Aquí ya, bueno, pues somos uno más del crucero. ¿Eh? ¿Qué quieres? El servicio y la cubierta son de primera categoría. Nunca me iría de crucero en otro barco que no fuera este. ¿Ha viajado mucho en crucero? Sí, he viajado a muchos sitios, pero Rain City es uno de mis lugares favoritos. No he visto a nadie por el estilo. Vale. No me preguntan más por el crucero, no me importa la opinión de la gente. Quiero saber si han visto a los de la caja. Hola. Esos hombres han pasado por aquí en dirección al LUNCH. ¿Dónde están LUNCH? ¿Ven las dos puertas que hay pasadas en esas columnas? Entras por la derecha y sigue todo recto por el pasillo. Muchas gracias. Vale, puedo ver por aquí. ¿Qué, qué, qué, qué? No puedo perder la pista de la sustancia de R. Vamos al LUNCH. Sí, sí. Ya habrá tiempo para preguntar a los que hay ahí, ¿eh? Seguro. Si seguimos todo recto por aquí llegaremos al LUNCH, ¿no? Eso dicho. No me voy a parar a investigar porque probablemente haya un punto en el que tengamos que pararnos a investigar. Porque necesitamos testimonios de la gente. Así que no busquemos los testimonios antes de tiempo. Mucho lujo hay aquí. ¿Quieres algo? Sí. Sí que lo he visto. Han pasado por aquí hace un rato y han subido por estas escaleras aquí. Bueno. Bueno, ya está. Qué fácil, ¿no? De momento está siendo fácil seguir la pista. Bueno, han subido por las escaleras y qué. No, ¿este crucero no? ¿Ha visto algo por aquí? ¿Será aquí donde salen los Crocodile, no? ¿Qué me pasa? Crocodile. No, Crocodile. Vigilante de armas tomar. A ver. Buah, ¿qué os pasa? ¿Que no podemos pasar? Venga, no seréis así. Solo queremos echar un vistazo rápido. Ah, vale, entendido. Si no vais a dejarnos pasar, al menos contestadme una pregunta. ¿Han pasado por aquí dos hombres cargando con una caja grande? ¿Han enterado esta sala que vigiláis? Ya sabemos dónde están los viales. Sí. Sí, sí, ya nos vamos aquí, team. Será mejor que nos marchemos un momento. Tenemos que encontrar alguna forma de quitarnos de medio al vigilante y a los dos Crocodile. ¿Cómo que tenemos que ir vestidos con estilo si queremos entrar ahí dentro? Ah, que lo grabemos una vez. Sí, sí, ya. Vale, pero nos acaba de dar una pista, ¿no, Pikachu? A ver, si la única opción que me dan es este crucero. No, no pierdo el tiempo. No, no hay tails. Siempre luce un pelaje lustroso. Vale, no tiene nada interesante que decirnos. Pues yo creo que ahora simplemente vamos a tener que encontrar a alguien que nos vista. Sí, vamos a necesitar a alguien que nos vista. No, me lo puedo creer. ¿Quién es? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para trabajo. Aparentemente, mirar la parada de este barco es popular entre los celebridades. ¿Pero qué trajeron a ustedes aquí? Estamos en la carretera de Keith. Las cruces nos llevaron aquí. ¿Eh? ¿Pero qué debería Keith tener que hacer con esta cruz? No sabemos por supuesto. Pero debe estar en el barco al menos. Sabemos que está en el barco. ¡Oh, no! Si esa cosa se salga en el mundo, será un desastre. Tienes que dejarme ayudarte a encontrar Keith, ¿vale? Lo aprecio, pero... Puedo ayudarte a gather information, desde que soy un reportero. Quizás ella está bien. Sí, probablemente podríamos usar su ayuda. Pikachu. Me gustaría no estar involucrada en esto, pero podríamos usar algún tipo de ayuda. ¡Oh, claro, Tim! ¡Claro! Hay mucha gente que ir a la parada de este barco. ¡Vamos, Amelia, Amelia! Estás buscando en Keith, ¿verdad? ¿Puedo llevarte en algo? La sala ha vigilado por los Cro-Cro. ¿Una es en el piso superior del Lunes? No me había fijado. ¿Es ahí donde han llevado la sustancia R? Sí, pero la vigilamos con los Cro-Cro y no los dejan pasar. ¿Has logrado averiguar el paradero de la sustancia? Eso es genial. Pero si la sala está vigilada... Espera. ¿Has dicho Cro-Cro? ¿Te refieres a este Pokémon? Sí, ese es. ¿No sabía que tenías una Pokédex, que es Amelia? ¿Puedo tirar una Pokédex, que es Amelia? Bueno, 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 Amelia. No, esas son anotaciones mías. Siempre que tengo la ocasión de consultar alguna Pokédex, me apunto los datos que me parecen más útiles. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Ha hecho todo eso a mano de ella misma? Caray, este sí que es un portento. A ver, según veo aquí, los Cro-Cro son inmunes a los movimientos de tipo eléctrico. Qué lástima. Estaba aquí rayándome mucho. Sí, 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 es correcto. Qué lástima. Pikachu estaría en desventaja si se enfrentara a ellos. Anda, pues mira que ven. Pero quizá podríamos averiguar para qué se utiliza esa sala. Verás, hay una gaceta de cruce en la que se anuncian todas las actividades que tienen con la bordo. Oh, eso podría ser más útil. Vamos a hacer un vistazo. A ver, en esa sala tiene lugar la gala del Prime Treasure. ¿Qué clase de evento es ese? El nombre es bien pomposo. A ver. Por eso hay que ir de gala, ¿no? Esta vez no estoy trabajando codo con codo con Meiko. Estoy grabando un reportaje en el barco, pero ya casi he terminado. Solo me falta hacer unas entrevistas. Anda, ¿con quién tiene unas entrevistas? La primera es con el chef, Gino Farina. ¿Qué? ¿Gino Farina, en serio? ¿Lo conoce al Pikachu? Claro. ¿Y quién no? Es un verdadero genio de la cocina. Tiene un restaurante en Rain City. Pero es tan famoso que es imposible reservar una mesa. Es amigo del señor Graham, por eso ha accedido a concedernos una entrevista. Entonces, el señor Graham también está aquí. Sí, se ha tomado la mala vista de acompañarme. A mí también me gustaría saber de qué se trata, pero no tengo ni idea, lo siento. No te preocupes, gracias a ti. Ahora se llama el evento. Preguntaré por ahí, a ver si consigo más información. Con la suerte, yo también intentaré averiguar más detalles cuando termine las entrevistas. Vale, gracias. Seguro que quieres irte allá. Podríamos preguntar más cosas. Sí, bueno. Este es el Prime Drysor, uno de los cruceros más lujosos del mundo. Puesto a creer que alguien está utilizando este barco para hacer contrabando. ¿Sabes a dónde se dirige el crucero? No, no lo sé. El crucero da la vuelta al mundo y cada destino se decide a petición de los pasajeros. ¿Y tú, Tim? ¿Cómo has logrado hacerte con un pasaje? Nos infiltramos en el almacén donde produce la sustancia R y nos escondimos en uno de los contenedores antes de que lo trajera al barco. ¿Cómo se os ha ocurrido hacer algo así? Lo normal que no os ha pasado nada. Bueno, luego nos vemos. Podemos encontrarnos aquí de nuevo cuando hayamos terminado lo que tenemos entre hermanos. Ah, toma, llévate esto. Es una hoja de pedidos para la cafetería. Rellénala y dásela a un freely si quieres pedir algo. Vale, eso con las bebidas de colores va a ser para algo. Seguro que a los dos os viene bien sentaros y tomaros un descanso. Oh, muchas gracias. Ah, justo lo que necesitamos. Podemos tomarnos un café cuando hagamos de recabar testimonio por el marco. Adiós, Emilia. Muchas gracias por la ayuda. De momento ha sido poca. Vale. Hay que investigar sobre la gala. Preguntemos al camarero. El camarero trabaja aquí. Seguro que sabe cosas. La sustancia R no será para liarla durante la gala. Buah, tiene toda la pinta, eh. Buah, tiene toda la pinta. Hey, Tim. ¿Qué, qué, qué? Sí, sí, ya lo sé que preguntemos a la gente, Pikachu, ya lo sé. Hola. Es un evento que se celebra en el marco desde hace mucho tiempo. He oído a muchos pasajeros quejarse de que es imposible conseguir entradas y la verdad es que nunca he conocido a nadie que haya asistido. Buah. Este señor va muy de calle, pero voy a preguntarle. No sé nada al respecto. La verdad es que no me interesan los eventos o las actividades. Ahí hay uno parece que está en traje. Voy a preguntarle al Ninetal aquí arriba. Este sí tiene pinta de pijito, eh. A ver, señor. No sabe nada de este tío de la gala. Vaya, inútil. Hay un piano aquí. No hay nadie en el piano, la verdad. No, ¿puedo tocar el piano? No, parece que Tim no sabe tocar el piano. Bueno, vamos a buscar por aquí abajo. Al que veía aquí en traje sentado. Hay más gente aquí. No traje nada, tío. Vamos a preguntarle a alguien en traje. Tú. Este barco es magnífico. Lugar ideal para pasar el tiempo con mi novia. Eh, gala. Ah, sí, la gala. Mi novia quería asistir y yo intenté reservar entradas cuando compré dos pasajes para crucero. Pero ni siquiera con tanta antelación pude conseguirlas. Si alguien quisiera revender sus entradas, estaría dispuesto a pagar lo que fuera. Este es mi primer crucero. Me ha invitado mi novio. Vale, ¿tú sabes algo de la gala? Le dije a mi novio que quería asistir, pero no pude conseguir entradas. Y ahora que sé que no voy a poder ir, tengo más ganas todavía. Eh, perfecto. Información, cero. No me han dicho nada. Me encanta viajar a... A ver, yo sabía que había un evento así en el crucero. Vale. No tenéis pinta de saberlo. No, no tenéis ninguna pinta. Con ese nombre tiene que ser un evento de alto competen. Me gustaría poder asistir. Quizá debería pedir eso a mi hija. Las dos marujas estas no saben nada. ¿Qué? Me parece que no hay nadie que haya asistido nunca a la gala esa del Pride Treasure. Vamos a la cubierta a seguir interrogando. Podemos usar la salida enfrente del café. Vale. A la cubierta. ¿De qué? Pues claro que es el destino, Tim. ¿De qué hablas? Pues claro, Tim. Pues claro. Pues claro, Tim. No te hagas el tanto, chicos. Qué grande, Pikachu. Vale, esto es simplemente un pasillo de paso. De momento no se puede ni subir ni bajar, ni entrar en ninguna habitación. Vale. Eso son camarotes, supongo, ¿no? Supongo que sí. Tú no tienes pinta de saber nada de la gala. Pero bueno. La gala de Pride Treasure no sabía que se celebra... Tiene toda la gala de la gala. Tiene toda la gala de la gala. Tiene toda la gala de la gala. Necesitamos a alguien, pijo. Pues poco no me va a saber tampoco. No tienes que ir a los vestidos, ¿sí? Tú sabes cosas. Ah, te refieres a esa gala de la que hablan. La verdad es que no sé de qué vato. ¿Tú subiste a esos Pokémon? Sí, tienes buena ojo. Que son una monada. Han ganado un concurso de Pokémon, ¿sabes? El colegio parece muy sabe. Pero eh, ni se te ocurra pensar que son más sabés que yo. No has venido a competir contra ellos en ningún concurso de Pokémon. Déjalo. Con nada. Hola, ¿sabemos algo por aquí? Creo que es un momento especial que solo tiene lugar aquí. Me gustaría ver de qué se trata. Pero he visto que es muy difícil conseguir entrar. Personalmente, nunca lo he visto. ¿De verdad nadie sabe nada? Ni idea, no me... Es que ni leo ya el diálogo. Es que me da igual lo que vengas a hacer. ¿Sabes algo de la gala? Las centrales habían algo dado. No sé qué, actividades interesantes. Tú. No sabía que celebrarán algo así. Nadie sabe que celebrarán algo así. Oye, ¿esto qué es, tío? Chica, que estás aquí escondida. Quiero que lo mencionaba en la gaceta de a bordo, pero no sé bien de qué se trata. Si se trata de una gala tiene que ser un espectáculo para gente bien, ¿no crees? Y eso ya me lo han dicho los croc-croc. Que quiero bien vestido. Y que quiero irnos de que haya asistido alguna vez a esa gala. Sí, es muy raro que nadie haya sido capaz de conseguir entradas. Debemos repasar todos los detalles y reflexionar. Y para eso no hay nada mejor que un buen café. Aquí tenemos una hoja de pedido. Vamos a buscar un free list. Abajo hay uno, pero no puedo llegar hasta abajo. Hola, free list, free list. ¿Por aquí hay alguno? No hay ningún free list aquí. ¿Puedo subir? Ahí hay un free list justo en el otro lado. Acabo de bajar uno. Vale. Voy a pillar antes al de abajo, creo. Vamos a tomar un café, Pikachu. Nos vamos a relajar. Nadie sabe nada de la gala. Vamos a ver qué es esto de la gala, ¿eh? Igual es una gala falsa. Simplemente es para que nadie entre en esa habitación durante el desfile. Uff. Por ahí puede ir también la cosa, ¿eh? Que tenemos la hoja de pedido. Ah, sí, oye, ti, me pide un café comido. Me han hablado al punto. Y yo, ¿qué me pido? Vamos a pedir otro café con hielo, ti. Sí, dos cafés con hielo. Dice que apuntes también cuántos terrones de azúcar quieres. ¿Por qué es relevante esto? Solo falta apuntar cuánta bebida de cada. En este caso es una de cada, apúntalo bien. Y en la hoja de pedido al free list. ¿Por qué es relevante esto de pedir yo una bebida y cuántos terrones de azúcar y no sé qué? Mucho mejor a veces un café con hielo es justo lo que necesita el cuerpo. Sí, no lo había pensado con un tajetreo, pero lo cierto es que no hemos comido nada desde que nos infiltramos aquí. Es normal, un buen detective tiene que hacer ciertos sacrificios. ¿Lo puso azúcar? Eso no es lo que debe un detective curtido. Aún está muy verde. Déjame que tome lo que me ha metido el carna. Cambiando de tema, el SX es un auténtico canal. Ya mira que trae la sustancia R a un cruzero lleno de pasajeros. Sí, pero tiene que estar relacionado con lo que se cuece en el gran salón. Eso es que nadie sepa de qué va esa gala es de lo más sospechoso. No nos queda duda de que han transportado la caja con la sustancia R a aquella sala. Necesitamos más pistas, pero hasta he visto que preguntarles a los pasajeros no va a llevarnos a ninguna parte. Podríamos ir a ver a Emilio. Claro, tened en cuenta, es una fiesta de la que nadie sabe nada, que es muy exclusiva, que es muy difícil de conseguir entradas. Y justo está la sustancia R ahí. ¿Van a hacer una gala, de verdad, en una sala donde hay sustancia R? No tiene mucho sentido. No, no tiene mucho sentido y según dicen, no es la primera vez que se hace esa gala. ¿Será que esa gala es tan exclusiva, tan exclusiva que es falsa? Y que es una tapadera para que nadie entre ahí, donde está la sustancia R? Bueno, hasta ahora ya debería de haber terminado su trabajo. Muy bien, vamos a ver si están en Lutz. Venga, vamos a buscar a Emilio. ¿Ahora te ha gustado, Pikachu? Vámonos, vándome, vámonos. Bueno, a ver qué es esto, ¿no? A ver qué es esto, eh. Pero no descartaría nada, el... Teoría esa que he tirado. ¿Qué? ¡Viene de esta habitación! ¡Excuseme! ¿Hola? ¿Tiene todo bien? Rose Milton. Me siento desculpa por eso. Una cosa extraña que estaba en mi bolsa. Me siento desculpa por hacer una escena, pero me ha miedo. ¿Ah? ¿Puedo preguntarte a ti... ...de tomar un vistazo? A ver... No, chicos, pues no, no vamos a verlo. No vamos a verlo, porque se ha cappellado. Sí, venga, vamos a verlo. Reiniciando, pero vamos a verlo. Un objeto extraño en la maleta. Eh... ¿Qué puede llevar en la maleta la mujer? Un objeto extraño. ¿Y cómo se ha colgado en ese objeto extraño en la maleta? Me deja bubas, ¿eh? La señora. Se viene de esta habitación. Perdóname, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Señora, ¿qué? Me siento desculpa por eso. Una cosa extraña que estaba en mi bolsa. Desculpa por hacer una escena, pero me ha miedo. Venga, sí, señora, que sí. ¿Puedo preguntarte... ...de mirar? Pues a eso venimos. ¡Hostias! Parece una vasca de Moncophoryus. ¿No es que no se vea miedo? Quizás es algún tipo de traje. Mi pobre Snubbull también fue bastante preocupante. No, no es muy sensible. ¿Es realmente tan miedo? Vamos a ver. ¡Pero cosa! ¡No se lo hagan, Pikachu! Sí, perdón. Creo que realmente fue miedo. Este es un verdadero misterio. Lo que significa un trabajo para nosotros. Vale. El caso de la máscara de... ...los fábricos. Creo que un jovencito tan amable como tú estuviese por aquí cerca. Mi nombre es Rose. Yo me llamo Timmy y este es Pikachu, mi compañero. La uso cuando voy a viajar, es donde guardo toda la ropa y objetos de uso cotidiano. ¿Cuándo la abrió por última vez? Esta mañana, antes de subir al barco. ¿Llevaba la maleta consigo en todo momento? No, se le dio a alguien de la tripulación. Después de embarcarla recogí en recepción. Y Snogul me ha ayudado a traerla a la habitación. No le había abierto para joder mi manta favorita. Me he encontrado esa máscara. ¿Dónde habrá acabado mi maleta entonces? No me sonó absolutamente nada. De hecho, me ponen los pelos de punta. Debe tratarse de un error. Cuanto más la vida más rana me parece. ¿Quién podría traer esa máscara así a un crucero? Es una criaturita muy afable y sensible. Esa máscara ha debido de meterle un buen susto de padre y muy señor mío. Disculpe la falta de tacto de mi Pikachu. Vamos a la Pikachu su grupo en el final de la buena amigas con Snogul. Por supuesto. La bromita hace mal gusto, ¿vale? Oye, que video perdido. Me sabe mal, lo creo solo. Vale, Snogul. Perdón por lo de antes, era una bromita de nada. Sigue estando bastante asustada. Dejámosla hasta que se tranquilice un poco. Y aquí, ¿qué? No es carácter peculiar, será una antigüedad. ¿Valeoso te parece? Para mí no pasa de ser una baratija y tirando a grud. Putre. Nada más que ahora era lo único que había en la maleta. Sí, no había elastro ni indicios que nos pudieran conducir al propietario. Alguien debe de haberse equivocado al coger su maleta. Eso creo yo también. Señora Vilton, creo que lo más conveniente será pedirle a un miembro de la tripulación que busque su maleta. Seguramente le habrá cogido alguien por equivocarse. Sí, seguro que se trata de un desafortunado de incidientes. Se lo diré al capitán de inmediato. ¿Al capitán en persona? Sí, es un viejo conocido. Voy a buscarlo. Díjeme a quien la acompañe. Yo me encargo de llevar la maleta. Muchas gracias, eres un solete. Será mejor que vayamos primero al lunch. Pues al lunch que vamos. Al capitán. Me voy a la señora directamente, ¿eh? ¿Quién será capitán? Dino Farina, chef. Vamos. ¿Quién es genial? Sua comida fueron amadas por Pokémon y personas. Entre tú y yo. Estoy cerca de recrear una de sus recetas. ¿Tú quieres decir la famosa receta perdida? ¿Cómo es eso posible? Eso es un secreto de negocio. Me he pensado tanto. Eso es todo por la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Oh, cualquier tiempo. Especialmente si estás haciendo la entrevista. Oh, mi Dios. Ahí estás, capitán Eckhart. ¿Hm? Bueno, hola ahí, Miss Rose. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Esto puede parecer muy raro, pero estoy seguro que mi bag ha sido cambiado con alguien de otro lado. Mira esto. No reconozco ningún contenido de los contenidos. Estoy muy desculpado de escuchar eso. Vamos a ver. A ver si es así. Lo aprecio realmente. Lo aprecio. Tim, hola. ¿Un otro misterio para ti? No, no realmente. ¿Sabes? Creo que he visto esta masca en las noticias. Dicen que es estolada. ¿Qué? ¿Estoy perdido? ¡Imposible! Hay un montón de cosas extrañas que suceden en este barco. El señor Graham lo veré después para nuestra entrevista. Ok. Yo me vuelvo a mi cabrote. Tim, muchas gracias por tu ayuda. Ven a verme a mi habitación cuando te apetezca. Bueno, cuando sepamos algo de la maleta, señora Rose. Ojalá encuentre la maleta de la señora Milton. En cuanto acabe con mi entrevista, te echaré una mano con la investigación. El señor Graham ya me ha dado permiso. Gracias. ¿Puedo llevarte en algo? Mmm... ¿Puedo averiguar algo al respecto? Pero la verdad es que no hemos sacado nada del principio. ¿Y eso? Había muchas personas que querían asistir y no consiguieron entrada. Todo esto resulta verdaderamente extraño. Le he dicho al señor Graham que colaboraré en la investigación de la sustancia R. He comentado que la GNN estará encantada de aportar su granito de arena. Muchas gracias, nos viene de maravilla. Pero ha puesto una condición. En cuanto se resuelva el caso, quiere entrevistarte. Ya sabía yo que había mi voz encerrado. Típico que siempre va riendo para casa. Dijiste que había visto lo de la máscara en la noticia. ¿De qué te pudiste enterar? Informaban de que la habían robado de un museo. Hace tres meses, si no recuerdo mal. Por lo visto vale un dineral, así que la noticia tuvo una gran repercusión. Me pregunto si la que vimos es la original. Pero en ese caso, ¿qué pinta aquí? Izan no es el único que está en el ajo. ¿Es posible que el ladrón se haya traído la máscara para trapichear con ella? Pues es posible. Encantado de conocerte, me llamo Gino. ¿Conoces a Izan, verdad? ¿Quién es Izan? El director. ¿Izan Graham, puede ser? Sí. Bueno, he aceptado conceder la entrevista porque me lo ha pedido Izan. Me imagino que hablarían sobre cocina, ¿no? Bueno, hemos abordado varios temas de conversación, como pasar el tiempo en un crucero, la diversión que entraña el carnaval Pokémon, la gestión de restaurantes o el mismísimo futuro del arte culinario. Vaya, pues sí que habrá sido variado. Estoy ansioso por ver el programa. Parece un audito que en un crucero de tanta clase como esta puede ocurrir algo así. Nunca he visto una margen de la de ese tipo. Me pregunto si será realmente un ojote robado. La verdad es que no hay más que incógnitas por todos lados. Ya lo que sea, me reconforto saber que el capital la tiene buen recaudo. Por lo visto es muy popular. Me encantaría ver este evento con mis propios ojos para enterarme de por qué atrae tanta gente. Vale, pero no sabe nada. Emilio ya me ha puesto el corriente. Será un placer echarte una mano. Muchas gracias. Te deseo mucha suerte. Cuando se renuncie a este caso de la sustancia R, ¿te importaría concedernos a la entrevista? Seguro que batiríamos récords de audiencia. Pero estoy por piensa en otra cosa que no sea los índices de audiencia. Si fuera un filósofo, seguro que ser lo mismo sería ser o no ser. Esa es la cuestión. No es malo, eh, Pikachu. No es malo. Bueno, ahora nos toca entrevistar al capitán. Ok, a ver. Tiene concentrado la entrevista con el capitán, ¿verdad? En efecto, como capitán de un crucero, me da en la nariz que conoce a muchas celebridades. Pensé que en una entrevista con alguien así podía tener tirón. Y a tener tirón entre la audiencia. Pero bueno, con lo que me encantaba es con el tema de la maneta, propio de una nebulidad del misterio. Y él sobre hojuelas para nosotros, así la entrevista será aún más interesante, si cabe. Los telespectadores se mantendrán pegados a la pantalla y todo gracias a ti, Tim. Esto no hay de qué. Nada más y nada menos que la máscara robada. ¿Quién lo habrá traído? El caso que tienes entre manos es interesante, pero este otro también tiene su intriga. Yo también lo veo, sí, pero me toca la moral oírlo en boca de este tío. Oh, de coña, estamos de coña, tío, de verdad. He hecho 800 millones de diálogos y te vas a venir a quedar pillado. Pues no. Velocidad por 4, ¿vale? Velocidad por 4. Velocidad por 4, ¿vale? Velocidad por 4. ¿Qué es lo último que hemos hecho? Supongo que el momento en el que estábamos aquí hablando con todos, ¿no? Vale, he hecho todos los diálogos, venga, vamos a hacer todos los diálogos, venga, todos los diálogos, pa, 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 pa. Y al director este, pues, que me diga lo que me tenga que decir, no me va a decir nada relevante. Que me diga lo que quiera decir. Venga, sí, 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 sí. Venga, sí, sí. Tú, ¿qué he estado diciendo? No sé qué me he estado diciendo. Sí, ser o no ser. Vale, 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 vale. Más que ahora no sé qué. Gino, ¿qué pasa con Gino? Todo viejos conocidos en los hospitales se remonta hace años. Participó en uno de estos programas cuando aún estaba haciendo sus pinitos de entrefugones. Le he hecho aceptado la entrevista con Emilia porque se lo he pedido yo. Muy bien, gala. La gala de Print Tracer no sé nada al respecto. ¿Por qué no le pregunto a ser capitán? Él debería estar atento de todo lo que sucede en el barco. Eh, pues sí. ¿Le podemos preguntar a la capitán? Tiene rojo a mirarle, pues. Vale, ya me dirás si es un acontecimiento digno de ser incluido en nuestra parrilla. Menudo Gavilar, tío. Nunca desperdicia una ocasión. De todas formas, eso de preguntarle al capitán que es buena idea. Vale, le preguntaremos al capitán. Eh, de hecho... ¿Qué? La verdad es que me pilló por sorpresa eso de que la máquina fuese un objeto robado. Pero mejor dejemos el asunto en manos del capitán. Tenemos que indagar sobre la gala. Sí, vamos a interrogar al capitán. Venga, pues, al puente de manda. Empecemos por subir al piso de arriba. Es justo lo que yo iba a hacer, Pikachu. Mira, un miembro de la tripulación. Vamos a preguntarle dónde está el ascensor. Vale. Disculpe. Sí. Perdón, me quiero ir al puente de manda. ¿Sabes dónde está el ascensor? El ascensor de puestas blancas que hay aquí enfrente lleva al puente de manda. Aunque también puedes acceder mediante el ascensor que hay a la derecha de este pasillo. Voy por este mismo orden. Me mata. Vale, guárdame, guárdame después de tanto diálogo. ¿Dónde está el capitán? Hola. Mira, el nose pasa haciendo de brújula. A ver, preguntas. Venga. ¿Qué sabe hacer que da la gala que tiene lugar en el crucero? No he podido conseguir entradas y no sé qué clase de acontecimiento es. Siento no poder ayudarte, pero yo tampoco sé nada sobre esa gala. ¿Pero usted es el capitán y no sabe nada? Así es, la gala la organiza el consejo de pasajeros. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué quiere decir? Verás, este crucero es un tanto especial. Los pasajeros son de hecho los propietarios del barco. Los camionatos son propiedad privada de cada uno y todo lo que ocurre a bordo, desde los eventos hasta cuál será nuestro próximo destino, lo gestiona el consejo de pasajeros. Entonces los pasajeros tienen más autoridad que el capitán. Por eso no tengo ni idea de qué clase de evento tienen pensado. Todo lo decide el consejo. Entiendo, muchas gracias. Todavía estamos buscando la maleta de la señora Milton. Mientras tanto, estamos informando toda la tripulación acerca de la máscara. Espero que la maleta regrese a sus respectivos dueños pronto. ¿Dónde he guardado la maleta de la máscara? Está justo delante de Nosepass. Creo que le ha llamado mucho la atención. Bueno, que lo pienso, pienso... Parece que el dueño de esta maleta también está interesado en asistir a la gala. He encontrado una extraña nota dentro del registro de la gala. ¿Cómo dice? Gala del Prime Treasure, té helado, brillis habitual, sombrillas y tumoras amarillas. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Será un mensaje en clave? Todo a alguien, Matías. En este momento lo he apuntado todo en el cuaderno. Por cierto, además de la nota también he encontrado una entrada en la maleta. Sin embargo, no pone para qué evento es. Aquí hay una entrada. No dice para qué evento es, pero tiene fecha de hoy. ¿Para qué será la entrada? Buena pregunta. Esa nota es muy extraña. Sí, ¿quieres que guarde alguna relación con la máscara? Quizá. Podría tratarse de una clave secreta para acceder a la gala. Aún no sabemos de qué clase de evento se trata, pero quizá la nota nos dé alguna pista al respecto. ¿Es algo que podamos investigar? Hombre, todo esto lo podemos investigar. ¿Qué podemos investigar? Hombre, el té helado no vamos a investigar. El frilis habitual, no sé. Las sombrillas y tumoras amarillas. Es cierto que había tumoras así en la cubierta, pero no tenía nada de peculiar. A ver, podemos investigarla. El frilis. Sí, no sé. A ver, en las sombrillas a lo mejor había algo por ahí oculto. Alguna nota, alguna historia. Justo en el clave, podemos ir a hablar con los frilis y ver si pueden ayudarnos a descifrar la nota. Con un poco de suerte podremos colarnos en esa gala. Vale. Pero yo creo que hasta aquí vamos a quedarnos hoy, ¿eh? Sí. Hasta aquí vamos a quedarnos hoy, chicos. El episodio de Detective Pikachu finalizado. Estamos acercándose al final del juego. Lo dejamos aquí. Seguimos mañana con más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!